Bueno, pues empezamos en este directo. Para mí siempre es un placer hacer directos y hacer cosas contigo. Ya hace un año que hicimos un taller juntas. Qué bonito fue. Qué bien nos lo pasamos. Sí, además llevamos engañado a uno de los maridos, ¿verdad? Sí, y se portó el becario. Jolín, y eso era lo que te iba a decir. Llevamos a uno grande y uno pequeño para contrastar, ¿no? Dijimos, a ver quién de los dos se porta mejor. Lo hicieron los dos muy, muy bien. Fue un auténtico placer compartir contigo y facilitar contigo un taller. Y desde entonces, pues bueno, quedamos a tomar cafés en vivo y en directo sin que muchas veces lo publiquemos en redes sociales porque se nos olvidan. Nuestros cafés. Yo creo que es lo que me has hecho de menos porque es verdad que nos hemos visto, pero yo noto diferencia. No sé. Aparte que, claro, cuando vienes, vienes con el becario y como tengo la suerte que lo puedo coger en brazos y estar con él, pues imagínate. Llevo doble. Cuarto, ¿verdad? Para mí doble. O sea, que ya aprovecho. Claro, sí, sí. Mira, por eso te digo que he estado a punto de... Mira, te voy a decir dos cosas. Una, acabo de cenar. Vengo con la comida todavía aquí que me estás saliendo por la garganta. Y le digo a Rafa, digo, ¿cómo es pizza? Digo, pues yo me ceno la pizza en el directo. Me dice Rafa, ¿será verdad? Digo, no pasa nada, sí, confianza. No está todo el mundo en su casa. Digo, pues que se vea que estamos en nuestra casa. Y luego me he acordado del café. Pero, ¿será descafeinado? Por supuesto. Sí, porque a mí el confinamiento, claro, como no salgo nada más que sacar el perro y no salgo todos los días, hago turnos con mi marido, pues, claro, la melatonina no la estoy generando bien o algo. Entonces tengo periodos de insomnio, me acuesto muy tarde o me levanto muy temprano. Vamos, para que te hagas una idea, el otro día me levanté a las 3 de la mañana. Pero no que te despertaste, que te levantaste a las 3. Bueno, me desperté a las 3 y me levanté a las 3 y cuarto porque ya estaba cansada de dar vueltas y desde las 3 de la mañana ya pilotando hasta el día siguiente. Vamos, que te has hecho la casa entera, las cortinas, los baños, los cristales. No, pero me he hecho un curso, estoy leyendo un montón, sí, sí. Pues me tenías que haber dicho que sí, que te dio para todo, porque cuando un hombre se levanta a las 3 de la mañana hace exactamente lo mismo. Pone lavadoras, se hace los baños. Pues hoy en el directo vamos a hablar de parejas, ¿no? Yo he hecho aquí hablar de pareja. De las igualdades y las diferencias. Que a ver las bailas. Vamos a hablar de qué pasa con las parejas en el confinamiento. Pues mira, dicen los expertos, que los expertos de estos deben saber mucho, que después de esta cuarentena nos vamos a encontrar con mucho trabajo en las consultas del psicólogo pidiendo separaciones y divorcios. O en las consultas de ginecología pidiendo revisiones de embarazos. Ahora, eso sí, hay que especificar. Los embarazos van a ser de niños primogénitos. Porque los que ya tienen más de uno no tienen tiempo para hacer más. Entonces no sé si alguien de los que nos está leyendo nos puede dar luz sobre esto. Es interesante la propuesta. Los expertos. A mí me decían un día que cómo es posible que la gente tenga familia numerosa. Pues porque hay muchos accidentes. No, es por las ayudas del Estado. Sigo. Bueno, lo que es cierto es que las parejas que aún... Bueno, yo el mundo lo divido en dos bandos. Los que tienen hijos y los que no tienen hijos. Todavía. Entonces, el confinamiento para las parejas sin hijos, para los sin hijos... Ay, claro. Está siendo un poco diferente al confinamiento de los de con hijos, ¿no? Sí. El otro día, no sé si era un vídeo de... No sé si has visto a Martita de Granada. ¿Te suena? ¿Has oído hablar de Martita de Granada? Es una chica que vive sola y se está haciendo unos... Y se está haciendo unos vídeos que son muy divertidos. Porque, claro, te está dando la cara y la cruz de... Ay, qué bien, tú que estás con tu pareja y no tenéis hijos y te arreglarás. Y el otro, quita, tráeme la cerveza. ¿Yo qué voy a ver? Yo, pues ahora voy a ver Netflix. Pues a mí esa serie no me gusta. Pues a la vete, ya me veo yo otra. A ver, que es que, claro, las redes sociales nos mandan unas cosas muy idílicas. De todos estupendos, maravillosos, guapísimos. Pero las discusiones siguen estando ahí. Es verdad que si ahora no tienes esos estreses, puede ser que haya más acercamientos en las parejas. Porque, oye, ahora tienes la suerte de que te puedes acostar un poquito más tarde y verte una serie sin prisa y disfrutarlo. Pero el roce hace el cariño y el roce hace el desgaste. Por supuesto. Y ahora hay mucho roce también. Ahora hay mucho roce porque, claro, estamos 24 horas confinados. Claro. Entonces imagínate. Compartiendo alegrías, compartiendo preocupaciones. Estamos también en un momento de mucha incertidumbre, inseguridad laboral. Y esto también se nota. Lo primero no es lo mismo compartir 70 metros cuadrados que 700, ¿no? Porque está muy de moda esto de quédate en tu casa, pero dile a Ronaldo que se venga él a la tuya, que yo me voy a la de él, ¿no? Que yo en la casa de Ronaldo también me quedo. Que no lo conozco. Si nos está viendo desde aquí, le digo que cuando quiera hacemos intercambio. Entonces, claro, no es lo mismo eso. Y no es lo mismo tener un trabajo seguro, un sueldo desahogado, que estar ahora sin saber si vas a tener un ERTE, si vas a volver a trabajar, si no. Con lo cual, bueno, pues no. Plantamos esta cara de sonrisa tú y yo porque no le vamos a dar penas a los que están al otro lado, pero hay que tener en cuenta que las circunstancias de cada familia son muy distintas. Son distintas, efectivamente, cada uno tiene sus, bueno, sus propias preocupaciones. Evidentemente la salud es lo primero y que te voy a contar a ti, que lo has vivido ahí. Entonces, bueno, pues estamos todos súper contentos con que tengamos salud. Parece que va todo, sí. Y hay que seguir siendo prudente y aquí seguimos, confinados y en pareja. Y en pareja. Vamos a salir, como decía yo el otro día, de aquí vamos a salir, ¿cómo hice la pregunta? ¿Resurgiremos o resistiremos? No lo sé. No sé cómo van a salir las parejas. Por eso digo que saldremos fortalecidos. Pues es que va a depender de cómo nos afecte todo lo demás. Porque si estoy nerviosa y estoy preocupada, pues van a saltar chispas. Porque no has colocado bien el lavavajillas, porque tenías tú que sacar la lavadora, porque están otra vez los niños. Porque claro, yo estoy aquí haciendo el directo, pero el que ha estado haciendo la cena, está ahora con los niños, hace un rato, porque esto no sale en las cámaras, ha dicho mi marido, me va a dar un ataque, ¿qué estrés tengo hoy? Sí, porque lleva todo el día poniendo lavadora, recogiendo ropa, organizando calcetines. Y claro, yo lo miraba y me dice, tampoco te estreses por eso, pero bueno, que no me vaya. Pero me dice, con todo el trabajo, ¿qué tengo que hacer? Porque claro, luego está la conciliación. Que no afecta tampoco a la pareja, ¿no? Yo lo he leído en los libros, o sea, yo sé que existe, que lo he leído. Pero eso a la pareja no le afecta para nada. Para nada. Es que parece que no, pero hay muchos frentes en las parejas, o sea, y en esta situación, o sea, si esto fuera un experimento, madre mía de mi vida. Uy, te imaginas. Es como el show de Truman. ¿Has visto esa película? Sí. No, pues es una cosa parecida. Hay metidos en nuestras casas y parece que nos puedan estar mirando y ahora sobrevive. Sobrevive en pareja. O estar en pareja y con tus hijos y bueno, a ver, los que tenemos hijos porque tenemos hijos. El teletrabajo. Claro, pero concilia si puedes. Pero tú, tú que tienes hijos, ¿te dan envidia las parejas que no tienen hijos ahora, en estos momentos? No. Pues a mí sí. Sí. Yo creo que sí. Mira, hay ratitos que me lo paso también con mis hijos, que hoy estaba hablando con un primo mío que no tiene hijos, tiene dos gatos y pareja. Y le digo, ¿qué tal estáis? Y dice, yo me entretengo y hago cosas, intento no aburrirme. Y he pensado, pero ¿cómo te vas a aburrir? Y sí, puedes leer, puedes hacer deporte, puedes organizarte como quieras. Y en el fondo pienso, wow, tendrán ratitos de aburrirse mucho. Yo hoy he visto a dos vecinos, que son pareja, viven juntos, porque me ha tocado limpiar el edificio de la comunidad. Claro, todo esto hay que colaborar, hay que contribuir, hay que pertenecer y hay que limpiar el edificio. Total, que ya estaba terminando y entonces los he visto pasar. Cada uno venía, uno de la ferretería, el otro de sacar al perro. Y entonces digo, ¿qué tal estáis, chicos? ¿Cómo lo lleváis? Y me dice ella, dice, bien, nos hemos subido a la elíptica. Ahora vamos a hacer en la terraza no sé qué. Dice, y tenemos momentos, dice, que esto es agobiante porque tenemos mucho tiempo libre. Aburrido. Y digo, ¿tiempo libre? Pásate por casa, tiempo libre, pásate por casa, que te voy a dar cuatro tiempos libres que tengo yo, que vas a ver qué bonitos son. Entonces, es verdad que hay momentos donde dices, bueno, la verdad es que si fuera de lo ando de los sin hijos, pues tendría tiempo, ¿no? Pero es verdad que también pienso, hombre, lo bueno de tener hijos es que cierta rutina, al menos en horarios de comida, y, o sea, también los niños te hacen vivir muy en el día. Sí, eso sí, también, sí. O sea, tú te metes en tu preocupación, en tu huerte, en tu conciliación y demás, y tienes a un mico pequeño que te dice, mami, ¿podemos mirar ya? Y es como, que da igual el huerte. Vuelta a la realidad. Con el plátano. Sí, es verdad, porque ayer llamé a mi hermana, que ella tiene un gato y pareja, y hablo con mi hermano y con su pareja, y le digo, mi hermana tal, y tú, pero me vas a estar durmiendo en la cama. Digo, pues vale. Digo, pues yo voy a hacer lo mismo también. Me da envidia. Quiero decir que, claro, te obligan a salir de la cama. Te obligan a ponerte una rutina. Entonces, bueno, mejor quedarse como uno está. Pues sí. Y, oye, yo siempre lo he dicho, a mí, antes o después me darán un ministerio de la familia. Porque tengo cuatro, y yo animo a toda la vida a que tengan hijos. Eso es. Aunque solo sea por eso, te tiene que tocar. Por ejemplo, con la casa que viene con el ministerio, ¿eh? Por favor. Ah, vale, vale, vale. Total, que bueno, pues que de aquí que salgan muchos niños. O sea, si salen muchos niños, es que la cosa va para arriba. Ajá. Lo de que haya más divorcios, a mí me dijo una psicóloga, que tú y yo conocemos, que los divorcios no van a ser inmediatamente. ¿Por qué? ¿Cómo vas a ser mi patria? Después, no. Después... No es coach. No es patria coach. Un periodo de crisis, que estiman que va a haber un periodo de crisis económico, pues que en unos dos años ya salen los divorcios. Claro, claro. Es que esa es otra. Es que, claro, a ver cómo acaba la economía. Pero tú fíjate, pareció una tontería, pero había mucha gente, no sé con quién lo comentaba yo el otro día, que estaba en pleno proceso de separación. O sea, ya habían decidido que se iban a separar. Y esto les ha hecho volverse a juntar y estar bajo el mismo techo. Entonces, a unos los acercarán, con otros saltarán chispas y otros tendrán que aprender a convivir de manera respetuosa. Con lo cual les va a ayudar a hacer luego una separación más respetuosa. Esto, como todo, va a depender también de cómo nos lo tomemos. O sea, al final, el foco está en uno. O sea, esto... Empezamos en el mismo sitio y acabamos siempre en el mismo sitio. O sea, como tú te lo plantees, así lo vas a llevar. Y eso va a ser lo mejor. Porque ahora mismo salir de casa no puedes. Es con lo que tienes, es con lo que tienes que tirar para adelante. Y el que está al lado, tiene que ser tu pareja, tiene que ser tu compañero de piso, pues tu compañero de piso. Oye, pero esto no es resignación. ¿Resignación? No, claro. Si estás en una situación en la que tú ya habías decidido que te ibas a separar y no tienes opción de irte, te tienes que resignar. Pero para que no sea resignación, tienes que hablar con la otra persona. Vamos a hacer esta cuarentena lo más llevadera posible. Y quizá ahí habría una parte de aceptar la realidad que nos ha tocado vivir. Entonces, más que resignarnos, yo creo que el poder de las palabras hace mucho. Ya, hace mucho, sí. A veces utilizamos palabras de, estoy aquí resignado. Sí, o sacrificado, ¿no? Cuando dices, he tenido hijos, he sacrificado mi trabajo por mis hijos, ¿no? O he sacrificado mi vida. Que eso ya es como, por favor, no les digáis eso a los niños. Pero, ¿y si lo aceptamos? Bueno, pues estamos en este momento. Es verdad que teníamos unos planes, pero bueno, quizá lo podemos hacer llevadero. Igual hay parejas que, bueno, vuelven, por lo menos, a poder divorciarse de una forma también pacífica y constructiva. No hace falta que nos divorciemos. Eso es a lo que me refería. Que sea como sea, te va a obligar a encontrar momentos de diálogo. Aunque solo sea porque es que te vas a cruzar en la misma casa. Cuando los niños duerman o si no hay niños, habrá que hablar. Y yo creo que, como al principio uno tiene mucha furia, mucha rabia, también vas a pasar por ese proceso. Llegará un momento en donde dirás, bueno, esto no se puede mantener. Tendremos que buscar un punto de encuentro. Estaba pensando, lo que pasa es que no me sale el nombre. ¿Cuál es el nombre? ¿Es Gottman, el de los cinco lenguajes del amor? ¿Es de Gottman o de Gary Chapman? Es de Chapman. Él, por ejemplo, habla de que hay más casos de divorcios en segundas nuncias que de primeras. Entonces, él habla mucho, él cree mucho en el poder del amor. Que además un chiste hay por ahí también de que donde hubo llamas siempre hay cenizas. Y ahí hay un chiste de yo sé barrer. Bueno, pues habrá quien las barra y habrá quien diga, bueno, venga, a lo mejor todavía se puede solucionar. Claro, eso... ¿Todo se puede solucionar? ¿Tú crees que todo se puede solucionar? Yo creo que todo tiene solución menos la muerte. Lo que pasa es que hay que ver cuál es la solución que tiene. Eso es lo que hay que ver. Hay gente que piensa que si la solución es el divorcio es una solución. Eso es que ya... Y para mí es una solución más. Bueno, pues no tienes por qué convivir o... O sea, tener pareja no es a costa de todo. Mira, yo tengo un caso muy cercano de una pareja. Que tuvieron hijos, se separaron. Los dos volvieron a rehacer su vida. Uno de ellos creo que volvió a tener hijos o no. El caso es que ahora los cuatro son íntimos. Y pasan navidades, veranos, junto con los nietos. De hecho, tienen un lío ahí, un jaleo que me dicen... Ay, no sabemos cómo explicarles al nieto, que no sé si tiene seis años o ocho, que sus abuelos se llevan bien con la pareja de la... Pues es que se juntan los cuatro. O sea, y se llevan de maravilla. Y dices tú, qué cosa más extraña, ¿no? Pues oye, cuando hay buena intención, si resulta que el amor se ha acabado y la convivencia no es agradable o no compartís los mismos ideales de vida, pero eso de manera respetuosa lo puedes hacer. Lo que pasa es que, claro, al principio, cuando estás en pleno proceso, pues no, los sentimientos que te surgen son otros. Por eso es muy importante. Vamos a intentar enfocarnos en las parejas que están confinadas y lo están llevando pie... En las que no se quieren separar, ¿no? En las que se quieren separar, sí. Si en algún momento tenéis ganas de divorciaros, mi cuñado es abogado, ¿vale? Yo sí que lo digo. Bueno, tengo varios miembros en la familia que son abogados. Que son abogados. Consultadme porque igual os puede hacer premio. Si queréis llegar a las manos, yo tengo un amigo que es abogado y otro que es policía. Andaros con ojo también. Que no lleguéis a las manos, por Dios, que lo digo de broma. Y es un tema muy serio. Es un tema muy serio, pero... Hay que ponerle humor a la vida, Diana. Hay que ponerle humor, sí. Que para ponernos tristes encendemos las noticias y... Y además parece que no, pero el humor ayuda al sistema inmunológico y ayuda a estar más sanos. Y cuando le mandas mensajes positivos a tu mente, tu cuerpo también lo recibe. Con lo cual todo ayuda. Y ahora más que nunca se necesita tener el sistema inmunológico elevado. Fuerte. Hay muchas cosas que podemos hacer para mantenerlo elevado. Sentarnos con nuestra pareja y ver una serie divertida. Ponernos algo cómico o pasar un ratito de risas otra vez. Volver a recuperar la chispa en la pareja. ¿Por qué nos enamoramos? Fíjate. Te pregunto, ¿eh? ¿Por qué nos enamoramos si me caías fatal? Pues oye. O me caías. Que una mala tarde la tiene cualquiera. Pues eso. Que te cruzaste, nos cruzamos y hasta aquí hemos llegado. Pues algo había, ¿no? Pues ese algo sigue estando. Oye, ¿tú crees que las cualidades en la pareja desaparecen? ¿De las que te enamoraste? Sí. No. Las cualidades están. Lo que ocurre es que cuando ya llevas mucho tiempo en pareja, el enamoramiento que sabemos que dura entre 18 meses, yo creo que lo máximo son 3 años. No. No, de 12 a 18 meses. O algo así. O de 6 a 18 meses. El caso, que me voy del tema, es que cuando tú te enamoras solo ves las cosas bonitas y maravillosas. Y cuando ya llevas mucho tiempo, te pesan más las negativas. Pero las positivas siguen estando ahí. Lo que pasa es que eclipsaban a las negativas, que no las veías. Yo creo que es importante de vez en cuando hacer este ejercicio, ¿no? De cómo fue nuestros inicios. Porque cuando volvemos un poco al origen, no sé si a ti te ha pasado, pero es como que coges un poco de fuerza. ¿No? Es como recuerdas todo eso, te vuelves a impregnar de esos momentos, es como que coges un impulso, ¿no? De, va, venga, va. Pues... Sí, el tanque, ¿no? El 20-80. A ver, cuando te enamoraste, el 80% eran cosas buenas y el 20 eran malas. ¿Y ahora cómo está el tanque? Ahora el 80% es que no recoges calcetines, es que no pone lavadora, es que siempre se está quejando. Hablo chicos y chicas, o sea, o chicos y chicos. Igual me da. Es que... Da igual que la pareja sea homosexual que homosexual. Da igual. Son parejas. Da igual porque además lo que estamos hablando sobre todo son roles. Es decir, cuando dices... Porque hombres y mujeres son diferentes. Hombres y hombres son diferentes y mujeres y mujeres somos diferentes. O sea, aunque te juntes en pareja. Y uno adopta un rol y otro adopta otro. Uno adopta el rol de es que te estoy dejando la aspiradora ahí delante de la escalera para que la guardes y es que la estás esquivando. Y el otro dice es que mira que es pesada que me dejas la aspiradora delante y me voy a chocar con ella. Bueno, pues está claro que cada uno tenemos un punto de vista distinto. Pero tanto si eres hombre y hombre como si eres hombre y mujer quiero decir que esos son los roles que adoptamos en la pareja. Uno hace y otro deshace. Yo lo coloco y ella lo quita. ¿No conoces ese chiste? Yo lo coloco y ella lo quita. Y lo interesante ¿qué sería que nos enseñaran a ser buenas parejas? Ojo, claro. Porque es que cuando eres pequeñito te enseñan a trabajar en equipo. Venga, en grupos, no sé qué. O de manera individual, venga, supérate a ti mismo. Pero a vivir en pareja ¿quién te ha enseñado? ¿Quién te ha enseñado? Y además cuando estás enamorado que esa es la trampa, cuando estás enamorado como todo es tan bonito pues no hablar de lo que opina él del dinero y lo que opinas tú. Y cuando estás en casa y te dice apaga la luz que no pagamos Iberdrola dices tú y este no era tan agarrado cuando lo conocí. También era. Lo que pasa es que no te importaba porque él te decía en vez de ir al cine nos quedamos en casa en el sofá y a ti te parecía un plan tan bonito pero era un agarradillo también. Lo que pasa es que tú no lo querías ver. Efectivamente. Pues eso. El mío es así, el que a mí me ha tocado es ese. ¿Sí? Sí. Yo reconozco que soy más de tu marido. También, tú eres de Iberdrola. Yo no financio nada que la vida está muy mal. Mira, mi lema del dinero, la frase que yo tengo aquí grabada de mi infancia con el dinero era apaga la luz que somos pobres. De hecho, lo estoy pasando mal porque tengo luces en mi casa en mi vida. Exacto. O sea, es el apaga la luz que somos pobres. Entonces, es como, bueno, hay que gastar lo que hay que gastar pero si no hay que ser muy cuidadosos con las cosas. Y esto me pasa en todo, en la luz, en la pasta de dientes, en el agua. Y es que luego lo arrastras, te lo llevas a casa y lo vas repitiendo con tus hijos. En mi casa, mi marido es así continuamente. ¿Qué tengo yo que apagar siempre las luces? Y tú sabes lo que pensamos los demás, que como ya las va a apagar él. Claro. Es que no nos molesta y es verdad. Pero yo, por ejemplo, ya no lo digo. Simplemente es como, bueno, pues voy apagando las luces. Vas apagando luces. Claro, eso va a hacer él también. Yo tengo cartelitos, ¿sabes? Por favor, si no me estás utilizando, apágame, ¿no? Pues yo tengo uno que dice, por favor, antes de apagar, mira a ver si estoy dentro. Yo tengo uno de esos. Porque la de veces, bueno, pero, ¿sabes? Mira, una lucha que tengo con él, que yo no sé si es para divorcio, ahora me lo dices tú, es cuando dejo el móvil cargando y por la noche nos vamos a acostar y él llega y apaga la regleta. Entonces, al apagar la regleta, deja de cargar el móvil y me levanto por la mañana con el móvil sin carga. Y le digo, tío, el móvil dice, ah, que me veo el pilotito encendido, pues lo apago. Digo, ya, pero es que está el móvil cargando. Los pilotitos no los apago, mira, eso, quizá porque no... Pues te gana. Pues es que, es que eso gasta. Y te digo también, porque esto lo ha aprendido de un financiero, que si dejas el cargador enchufado en un enchufe, también está gastando, aunque no lo tengas enchufado el móvil. Entonces, tienes que quitarlo. Será posible, si es que nunca te acuestas sin aprender algo nuevo, ¿eh? Sí, 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 ahora lo llamo, que te cuente la de trucos que tiene para ahorrar. Por Dios, es horrible. Me he comido el arroz casi sin hacer. ¿Por qué apaga el fuego antes? Porque con el calor residuo igual se hacía. Bueno, ahí me va a matar. No sé si está viendo hoy el directo, pero ¿sabes lo que hice un día? Como es muy organizado, también me mezclo el arroz integral con el arroz normal en un bote. Porque dijo, ¿para qué voy a tener dos bolsas separadas, las junto? Y el día que se puso a hacer arroz, no te puedes imaginar cómo estaba ese arroz. Uno pasado y el otro duro. Digo, pero ¿por qué está esto tan raro? Dice, ay, ya sé, va a ser porque lo junté. Pero lo hace. Qué interesante, porque le preguntas ¿por qué está el arroz tan raro? Y permites que aprenda de su error. Lo que hacemos es ¿qué coño has hecho con el arroz? Es que son veintitantos años casados. Es que cuando le conocí de novios me hizo una tortilla de patatas sin freír las patatas. Y cuando nos la estábamos comiendo él decía, noto algo, no sabe como la de mi madre. Y yo digo, pero tú has frito las patatas. Y yo digo, eso era lo que me faltaba. Pero claro, era muy guapo. Pues eso, ya sabes, a un guapo se le perdona todo. Pero ahora ya el arroz cuando me lo mezcla ya no me hace tanta gracia. ¿Ves? Ya no es como cuando éramos novios que era muy divertido. Ahora ya no. ¿Qué ha pasado? Eli, ¿qué ha pasado? Ha pasado el tiempo. Ha pasado el tiempo, la confianza. Tres niños ya. Ha pasado, bueno, sí. Pero también ha pasado pues que que os conocéis mucho. ¿No? Y a veces también lo que pasa es que quizá marcamos más esas cosas que no salen tan bien a esos detalles, pequeños detalles que puede tener por ti, ¿no? Y que a veces parece que son invisibles pero que sí están. Sí, y hay una cosa que ayuda mucho y es cuando en el día a día además solo ves lo negativo y estás continuamente machacando. Joder, otra vez y no podías sacar la lavadora que siempre me toca a mí y sin embargo cuando le das la vuelta yo lo tengo comprobado y le dices, yo por ejemplo le digo, ah, qué guay si has puesto las pisas. Es curioso pero después va a poner a mesa recoge, es como que te sientes bien cuando te tratan bien te sientes bien sin embargo cuando te están diciendo oye tío otra vez ahí las zapatillas jolín no puedes colocar los libros es como bueno mira ya me vas a decir todo el rato lo que tengo que hacer para qué me voy a molestar y es que se nota un montón se nota muchísimo en donde pongamos la mirada o sea igual que pasa con los niños también pasa con las parejas yo siempre cuento que las tarjetas de disciplina positiva las empecé a utilizar con mis hijos pero también con mi marido y cuando hicimos el nivel 1 de disciplina positiva yo salí encantadísima porque dije o sea tengo un bendito a mi lado y yo que me creo doña perfecta la lío parda muchas veces entonces para mí el taller fue un golpe de humildad ¿la hiciste con él? no no digo es que estoy haciendo memoria claro no la que era yo es verdad digo había una que había ido con su marido eras tú la que fue con mi marido fuiste tú y para mí fue una cura de humildad importante ¿no? porque fue como tienes un bendito al lado y piensas que haces muchas cosas bien y sin embargo muchas veces corriges y tiendes a decirle que esto no lo hace bien y demás y entonces cuando empecé a aplicar la disciplina positiva de pareja en mí no tanto en lo que yo esperaba o lo que yo presuponía que tenía que pensar o adivinar que esto era para mí era como es que no no nota que me pasa algo es que mejoramos un montón entonces cuando preguntan fíjate esta es una de las preguntas también que nos hacían que cómo hacer cuando tú quieres aplicar disciplina positiva y tu pareja no pues esto es un poco lo mismo tú que sabes de disciplina positiva que ya lo tienes integrado y dices voy a empezar a ponerlo en práctica con mi pareja y no es que le apliques a él la disciplina positiva sino que te la aplicas a ti y entonces empiezas a notar como todo mejora porque no te enfocas tanto en a ver si se da cuenta a ver si se entera a ver si lo hace como yo le digo al revés dices mira pues tú de tu manera y yo de la mía y entonces cada una de una manera y al final el que te está observando decide si le gusta o no a mí desde luego me fue muy bien y yo creo que por eso estoy tan agradecida ¿no? a de repente pues a mí me vino muy bien conocer bueno pues que había pequeñas cosas que en mi día a día yo podía hacer por mejorar mi relación a mí me empoderaba mucho o sea para mí vamos igual que en cada taller que he hecho con parejas para mí es un empoderamiento muy gordo ¿no? porque de repente es como es que tú puedes evidentemente hay parejas que están muy mal que necesitan terapia y oye hay que ir a terapia no tenemos por qué avergonzarnos no pasa absolutamente nada y en otras ocasiones hay tantas pequeñas cositas que haces las pequeñas cosas te sientes bien y por otro lado la otra parte es como se tiene o sea se siente sentido ¿no? es una cosa que decimos mucho de los niños ¿no? que se sientan tenidos en cuenta que se sientan sentidos igual las parejas igual porque y además se nota un montón oh claro es que entre que llevas años entre que hay confianza que llegan los niños que el tiempo pasa que a ver las mujeres además hormonalmente yo al menos después de cuatro embarazos y cuatro partos y cuatro postpartos pues físicamente con tus inseguridades de si vas a volver a tu pantalón si no si tal y de repente es como ¿se están perdiendo esas cualidades que yo tenía? no pero a veces quedan tapadas ¿no? y aparte claro las mujeres además cuando damos a luz y tenemos bebés también pasamos una época de rechazo que no nos apetece que no tenemos líbido que mil cosas que se nos juntan y entonces llega un momento en que muchos hombres que también se les despiertan celos por el bebé también claro porque son niños en la viña de bebé claro claro si es que somos cada uno pues eso de donde venimos y a mí una de las cosas por ejemplo que me parece clave en la pareja es el hablar el mismo lenguaje ¿no? ¿cuántas veces nos enfocamos en es que no me entiendo con él y es que no nos damos cuenta que estamos dando los pasos equivocados o sea si tú hablas chino y yo hablo francés ¿para qué te voy a seguir hablando en francés si tú estás hablando chino? pues esto es un poco lo mismo ¿no? y eso yo creo que es muy revelador cuando cuando te das cuenta del lenguaje que hablamos cada uno en la pareja para mí fue de los ejercicios ¿no? que fue como es verdad es verdad y es que me empeño o sea mi lenguaje del amor por ejemplo son las palabras de afirmación lo tengo súper potente entonces lo mío es poner ¿no? titas decirlo tal y entonces era como pero tú me quieres pero ¿por qué no me lo dices? cariño tú dime que me quieres pero si es que te lo dijo el día que os casasteis te dijo que te quería cuando ya cambie de idea pues ya te avisará como dice la carta que no yo por más que se lo decía me decía idem mi marido es que es muy romántico y entonces me decía ah pero escucha el mío es muy romántico y me decía es que es tácito esa es su frase estrella es que es tácito ¿para qué te lo voy a decir? si es tácito y yo decía yo alucino o sea cuesta más decir tácito a decir te quiero a mí ponmelo en tacita y con café por favor mira si todavía fuera un tacito como los que te pones tú con espuma que están buenísimos todavía pero que sean así ¿tú te puedes creer que es nuestro hijo el mayor el que nos ha enseñado a decir te quiero? porque nos dice te quiero siempre cuando se va siempre es mamá te quiero le voy a dar un beso de buenas noches mamá espera te quiero te llama por teléfono te quiero y mi marido y yo hemos cogido la costumbre cuando hablamos por teléfono vas a colgar y dices te quiero y al principio te quedabas así como te sonaba raro pero como nuestro hijo nos ha abierto pero digo que fuerte que un niño de 11 casi 12 te tenga que enseñar pero si no no te lo dices o sea yo lo reconozco yo muchas veces les decía pero dímelo pero tú dímelo cariño tú me lo dices y yo me quedo tan tranquila tú me escribes un mensajito un whatsapp un algo me escribían para preguntarme que qué tal los niños y era como pero si te estoy preguntando por los niños y el suyo y el suyo ¿sabes cuál es o no? sí, claro el suyo son actos de servicio entonces claro era como él llegaba a casa íbamos a poner la mesa para cenar y de repente miraba miraba y decía uy no hay pan se levantaba y se iba por pan y era como y aquí y aquí nos quedamos esperando pero y este hombre yo decía pero este hombre una barra de pan pero es que no puede cenar sin pan y venga a discutir con el pan y digo de verdad es tan necesaria la barra de pan pues es que es que yo no puedo cenar sin pan y yo decía madre mía de mi vida pero pero yo a quien he elegido como padre de mis hijos fíjate pues es curioso porque al mío es un lenguaje del amor es tiempo de calidad y y cuál es el otro y contacto físico tiempo de calidad y contacto que son los mismos que el mío aunque bueno yo tengo casi los cinco o sea es horrible o sea yo dicen que las mujeres somos complicadas pero yo es que es un santo porque es que cuando hicimos el test es que a él le salía eso el primero pero a mí me salían cuatro y digo hijo mío has tenido muy mala suerte conmigo pero el caso es que él todos son actos de servicio o sea me doy cuenta que es pues me prepara bueno fíjate él es el que está al otro lado de infancia en positivo porque está es el que hace los carteles todo y además eso pues ahora por ejemplo cuando voy a hacer el directo espera que te preparo las luces espera que te hago no sé qué o sea siempre siempre está y de hecho yo creo que el lenguaje del amor de su madre como él lo recibió es así porque su madre es muy dispuesta a hacer cosas yo yo lo que me di cuenta es que claro yo le estaba exigiendo a él ¿qué testes? nos pregunta mi lenguaje del amor claro entonces mi forma no le llegaba y su forma a mí no me llegaba porque era como nos íbamos a Ikea traíamos un este y nada enseguida se ponía lo montaba pero ¿por qué lo montas enseguida? sí cariño así queda todo colocado y uno así era como si a mí me importaba poco lo de la estantería y era como tú a mí dime si estoy guapa dime ¿qué tal me queda el pelo? y bueno el pelo claro ¿qué tal es eso? el pelo total hice una prueba y dije bueno voy a esforzarme y voy a traer una barra de pan y bueno eso fue o sea cuando llegó y ponemos la mesa y de repente y vio que no hay pan sí es que es que he traído pan ¿has pensado en mí? y dije sí 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 he pensado en ti muchísimas gracias y de repente fue como jo qué bien te quiero con lo fácil que era ya lo ha dicho dile pues yo para el aniversario no quiero pan yo quiero un anillo de diamantes que he visto muy bonito pero yo lo que me di cuenta es en el momento en el que yo he sido capaz de salir de mi egocentrismo de lo que yo necesito para darle lo que él necesita las cosas cambian sí pero y cuando tú das y das y el otro no da ¿qué hacemos ahí? ay amiga yo sigo dando es que yo lo tiro un montón lo reconozco es que quiero mucho a mi marido pero en el fondo estás recibiendo sí es que es muy bueno porque si no recibes está claro que no te compensa seguir quiero decir si ya te has dado cuenta que tú estás dando y la otra persona no da pues a lo mejor es que no quiere dar o sea ese es el mensaje que te está dando o sea que realmente te está dando algo y es que no que no quiere o que no puede dar ¿qué hacemos? claro pues ahí es donde estamos hablando de resignarte o no resignarte si estás con una persona que no te da lo que necesitas no porque porque no sepa porque a veces es que no sabemos es decir si yo no sé cuál es el lenguaje del amor de mi pareja no se lo puedo dar y si yo no sé qué es lo que necesita mi pareja porque no me lo dice que eso nos pasa mucho a las mujeres es que ya lo debería saber es que yo no se lo tengo que decir es que yo sé lo que él necesita y yo no le pregunto y se lo doy porque la minó somos muy observadoras en general nos fijamos mucho en muchas cositas somos como bueno pues no sé si es que desde chiquititas nos han ¿y por qué no nos casamos entre nosotras? ¿estaría tu solucionado? pues hija a mí es que me gustó mi marido quiero decir que si te casas con otra mujer estas cosas te van a pasar igual porque cuando algo lo necesitas lo tienes que pedir no tienes que dar por hecho que te lean el pensamiento que habrá momentos claro pero porque venimos programados y yo por ejemplo esto lo he aprendido de mi madre mi madre siempre ha sido de hacer sin que nadie se lo pida porque es muy complaciente entonces yo he heredado la complacencia entonces yo hago sin que me pidan pero claro a veces me paso tres pueblos porque además encima espero recibir lo mismo que yo estoy dando y la otra persona no lo valúa igual es lo que tú has dicho o sea a él que le pongan una barra de pan se le abre el mundo pero a ti a lo mejor cuando estás hasta arriba estresada porque tienes mañana una conferencia que te traiga magdalenas pues no es lo que necesitas a lo mejor necesitas que te diga eres una mujer 100 y te va a salir de lujo como todas las veces que lo has hecho y eso tú dices ala para adelante pero con las magdalenas pues no vas a ir a dar un taller ¿no? no o sí pero que nos preguntan que test es ese del que hemos hablado es que como lo tengo que lo tengo que torcer ¿son cinco? ¿cómo que son cinco? ah vale porque estáis contestando entre vosotros ah están pasando de nosotros gracias ah nosotros estamos aquí a lo nuestro muy bien así me gusta es que además no hay que rescatar eso también es importante bueno es importantísimo ¿cuántas veces vamos a ir a rescatar y decimos es que él no coge la responsabilidad tú la has soltado bonita es que como lo haga se queda en la casa sin hacer y los niños sin cenar y los niños sin vestir y te los estás imaginando ahí con los mocos colgando en la puerta sin vestir ahí como en la época de Tom Sawyer dices es que si no estoy yo hace un tiempo me decía una una mamá que claro que es que si no estaba ella ¿qué iba a pasar? es que es otro problema que tenemos también las mamás y le dije porque tenía mucho miedo de marcharse a hacer bueno cualquier tipo de actividad física cuando se podía salir total que que yo yo empaticé porque yo también lo he vivido a mí también me daba mucha cosa desaparecer de casa y dejar a tres entonces niños pequeños sin cenar y yo irme a mi clase como en manos de ese hombre que era su padre ese hombre total que que yo la entiendo y la entendí en ese momento y empaticé con ella y le dije pues sí yo también el primer día que me fui pensé madre mía de mi vida no me voy a encontrar creo que igual les tenía que haber dejado las tortillas francesas hechas pero me fui me fui y cuando volví me sentí hasta un poco mal porque los niños habían cenado se habían duchado habían leído y estaban dormidos este me recuerda la película de Santiago Segura la has visto la de padre no hay más que uno que ella se va y casi se siente peor porque no sabe si es mejor irse porque con quien los deja a que le diga estamos estupendamente y la niña se echa la siesta es que no estamos contentas con nada no pero yo volví y dije ostras pues a lo mejor es que yo me tenía como muy subida y es como bueno es que los niños sin mí pues no van a poder dormir no van a poder cenar no van a poder y cuando volví dije Eli relájate y disfruta porque afortunadamente pues que se maneja muy bien o sea no eres tan imprescindible entonces fue como relájate o sea el mundo no se ha acabado si un día llegas y no han cenado pues como si él se ha ido a hacer deporte y cuando viene no han cenado no han cenado pero mide de una forma más justa claro entonces también fue una forma de ser consciente de que la confianza no solamente es decir cariño te quiero mucho con fío en ti es soltar realmente y decir bueno y si vienes y están sin duchar pues bueno también me vino muy bien una vez que me dijo que no lo haga como lo haces tú no significa que esté mal es verdad mi marido es muy educado el hombre es muy educado pero también es asertivo como para decirte estas cosas oye que no lo haga exactamente como tú no significa que esté mal y dije pues llevas toda la razón del mundo cariño y además que bien dicho me apunto a la frase que le hayas dicho eso vamos porque para que una mujer demos la razón pero si es que me tiene conquistada si él lo sabe si lo sabe si lo sabe si por eso compra el pan porque en el fondo lo sabe o sea yo paso los embarazos por exigencias del guión porque a mí no me gusta estar embarazada llevo cuatro o sea me tiene conquistado sí o no no yo hubiera partido dos y dos dos para mí dos para ella a ver hay que hubiera probado recuerdo un día un 19 de marzo que es el día del padre que me dijo mi marido me voy a coger el día libre porque me voy a quedar con los niños en casa y cuando llegué de trabajar me dijo recuérdame el año que viene que no lo vuelva a hacer esto hace tiempo claro a ver yo reconozco que soy muy madre a mí me encanta y me lo paso bien y claro le exijo porque le digo pero cómo te vas a agobiar porque los niños pero claro que cada uno tenemos nuestro nuestro listón nuestro nuestro tope nuestro baremo yo me voy y le digo que se bañen los niños no sé qué y vuelvo y siguen sin bañar le digo jolín y le oigo frases como bueno con vuestra madre bañéis con vuestra madre y digo hombre por favor es que es como el chiste este que subía ayer de lo de la piretal o el dalsi o sea cuánto hay que darle no sé cuántos miligramos por no sé cuántos kilos por día y peso bueno ya si eso le das tú la medicina o sea claro a ver a lo cómodo podemos ir todos yo la primera y evidentemente yo estoy hablando claro estoy hablando de una persona que cuando hablamos de corresponsabilidad es el que puede puede marcar las fichas de que es corresponsable vale o sea para que os hagáis una idea yo reconozco que tengo un marido muy muy especial vale porque cuando los niños iban a otro cole es verdad que yo llevaba todo el tema pero ahora es el que lleva absolutamente todo va a las tutorías vuelve los lleva los recoge o sea yo ya están en el grupo de whatsapp porque eso es importante están los grupos de whatsapp en todos de los tres tienes un marido en el grupo de whatsapp existe que quería conocer alguno pues cuando quieras te lo si mi marido este año está le ha tocado porque además le dije ahora te vas a apuntar que quiero que vivas la experiencia del parto te has librado pues esto lo vas a conocer y responde o sea y responde y manda los retos estos de la harina y mira tal que tienes el reto tal para tus amigos y hay un cumpleaños hay un no sé qué o sea y si está la gorra de la niña en casa también o la tira por la ventana y los miércoles cuando hay cole el miércoles es el día que llega el babi y hay que lavarlo y o sea eso sí sí pero es verdad que para que llegue a este punto de corresponsabilidad has tenido que soltar tú algo claro también tienes que soltar tú es decir no puedes estar y para mí es mi punto flaco y tú lo sabes que yo soy control entonces también es confiar y que la otra persona también vea que o sea que no estás al rescate ¿no? de venga no te preocupes ya lo hago yo es como bueno si un día los babi se van así pues se van así o sea lo asumimos los dos claro tienes que rebajar un poquito tu exigencia ¿no? y que no pasa nada y que no pasa nada y que se pueden hacer de otra manera pero al final yo creo que vas en la relación lo más importante es hablar y encontrar momentos de encuentro porque si estas cosas no las hablas lo que ocurre es que al final las escupes o sea ya es como reproche y es que siempre me tengo que encargar yo pues en qué momento te has sentado para decidir quién se encarga es que tú no lo haces claro es que está bien de que lo haces tú pues ya no lo hago es como cuando el niño se va a la cama y quien lleva el vaso de agua a la cama al niño es la madre y quien cuando el niño no sé qué yo es que yo me he dado cuenta por ejemplo ahora que estoy muy metida con el tema de redes sociales y con el móvil como mis hijos van a mi marido y a lo mejor estoy al lado y dicen papá me ponesle el muñequito de Lego papá me pones un poco de paté y yo me quedo diciendo fíjate o sea es que hasta hace un poco solo le salía de la boca a mamá y sin embargo pues al final no pasa nada o sea y yo no creo que sea menos madre vamos no también es verdad que los niños pasan por diferentes diferentes momentos o sea yo creo que en los primeros años quizá por ese vínculo del embarazo parto gastancia tal bueno pues mamá es muy mamá pero luego también hay vínculos que van generando si los padres dedican tiempo con sus hijos sí luego además va en la persona también porque yo por ejemplo yo lo noto con los míos si se ponen malos o se dan un golpe normalmente va mamá pero porque yo también soy como muy amorosilla y a mí me encanta y me gusta y cosas como por ejemplo y además esto mis hijos lo saben van en el coche con su padre y cuando dicen papá tengo sed le dice yo no soy vuestra madre no he traído agua porque saben que mamá sí lleva agua pues bueno mamá lleva agua y papá no lleva agua pues esto es lo mismo si me tengo que caer mejor me caigo cuando esté mamá porque mamá me va a decir ay cariño mío y papá me va a decir eso no es nada así jugando bueno al final aprenden también lo que les damos cada uno ¿tú crees que es importante que en el tema de la educación vayamos ambos en el mismo en la misma línea? ¿crees que que vayamos cada uno por una parte puede causar más discusiones más enfrentamientos entre nosotros como pareja? a ver pues tengo dudas porque se supone que igual no podemos ser hay parejas que son distintas porque vienen de educaciones distintas hay padres que están más a gusto siendo autoritarios y otros siendo menos autoritarios pero la clave la clave la clave es que delante de los niños sí que mantengamos una coherencia y que sí que demos la sensación de que por lo menos hay respeto y que estamos y que estamos de acuerdo pueden haber dos puntos de vista mira papá y mamá lo vemos de forma diferente sin embargo lo vamos a hablar los dos y te vamos a dar una respuesta conjunta porque son un equipo papá y mamá o sea le tiene que quedar claro al niño que primero son papá y mamá que son los que formaron la relación y luego está el niño porque si no se desequilibra o sea se pierde el equilibrio de la familia yo creo si pones ahí al niño fíjate hoy que hemos tenido sesión de máster nos decía Navella Seiker y me ha gustado mucho que es verdad que al niño lo ponemos en el centro y cuando pones en el centro el resto quedamos fuera quedamos descentrados y lo que hay que poner es al niño en el círculo es decir somos un círculo estamos papá mamá la familia el trabajo las cosas importantes y tú estás dentro de ese círculo pero no estás en el centro ¿vale? o sea y eso también es importante que los niños lo sepan que sepan que ocupan un lugar que es igual de importante y es de importante para todos y que no se le puede olvidar que papá y mamá están juntos porque si no además yo que tengo hijos un poco más mayores es que aprovechan o sea aprovechan a la mínima pero no te haces una idea o sea el mayor llega y me dice mamá ¿me puedo comer estas galletas? o ¿qué ha dicho tu padre? que te pregunte a ti y claro te quedas ahí como diciendo a ver ¿qué le digo? le digo bueno pues espérate que no sé qué pero otras veces llega y dice dice papá ¿qué me puedo comer las galletas? y ah bueno no sé si te ha dicho su papá entonces llegas y dice no yo lo que le he dicho es entonces empiezas a darte cuenta que claro ellos aprovechan a ver todos hemos aprovechado yo conmigo he aprovechado o sea yo el dinero se lo pedía a mi padre para salir y Laura también ¿porque sabías que te la daba? porque era más generoso no porque era más generoso o sea mi madre me daría 10 euros y mi padre me daría 20 o 30 o lo que tuviera en la cartera y si mi madre me dejaba hasta las 12 mi padre me dejaba hasta las 2 entonces ¿a quién se le pide la hora? mira el otro día fíjate hemos acordado con mi hijo el uso de la tablet para jugar a un videojuego al que juega y hemos acordado que tiene media hora entonces solo tiene media hora al día y coge ayer o antes de ayer no sé qué y me dice mamá lo voy a dejar ya había jugado 10 minutos lo dejo ya mamá y me dejo 20 minutos y yo estaba pues eso estudiando leyendo no sé qué mamá me dejo 20 para luego ya lo voy a dejar mamá me guardo 20 vale venga sí no sé qué y cuando llego ya por la tarde me dice mi marido oye que Hugo está jugando al Brawl Stars digo sí dice ¿le has dejado tú? digo sí dice ¿pero por qué? ¿se ha jugado por la mañana? digo no porque me ha dicho que se dejaba pero no habíamos acordado en la reunión que no se podía partir digo ostras se me había olvidado totalmente él también lo sabía entonces llegué y le dije oye Hugo ¿tú te acuerdas que? ah digo pues es que no puede ser digo pero como ya te he dicho que sí lo vamos a mantener digo pero que sepas que eso no se podía hacer vale vale claro aprovechó me vio que yo estaba ahí con los estos y cogió y se puso a jugar bueno pues es inteligente el muchacho a ver pues te iba a decir que es muy bueno me ha salido espabilado es muy buen negociador mira si ha salido espabilado y además guapo pues ¿qué más quieres? hija mía sí ¿no? si lo que me tocas espabilar a mí que es lo que nos hace estar espabilando no nos podemos descuidar y además pactas una cosa y te dicen no pero esto no sé qué y dices no no estoy que apuntarlo en la reunión para la próxima porque madre mía es que parece que es fácil pero lo de las reuniones familiares está muy bien que quede todo con constancia y sí no todo y lo que menos te creas que tienes que apuntar lo tienes que apuntar porque coges el otro día igual se enfadó mi marido no sé qué y dijo pues voy a guardar y ya no vais a usar el móvil o la tablet o no sé qué le dijo y dijo eso no estaba apuntado en la reunión pues para la próxima va a estar apuntado y se tiene que ir y apuntarlo pero me da igual porque el otro día decía mi hijo que se quería comprar no sé qué y le dije apuntarlo en la agenda o sea que me viene igual de bien para uno como para otro no discuto te haces apuntar a la agenda te hace tener sentido común y coherencia sí, sí, sí y tranquilidad porque además no le tengo que dar una respuesta rápida de sí o no sí o no le digo apúntalo apúntalo y me da margen y las parejas deberíamos de tener también ratitos ratitos a mí me cuesta mucho yo reconozco una mamá cuando tienes niños cómo consigues tener ratos a solas de cuidado de la pareja que no me hablaba la mujer de sexo me hablaba de cuidado de la pareja de cuidado de la pareja dice porque es que no me da la vida dice yo pensaba que en la cuarentena pues iba a tener más tiempo con esto de estar 24 horas juntos dice y es que tengo menos y guapa y estupenda claro y claro yo me he acordado de repente en ese momento de una frase que me dijeron hace un tiempo de te esconderás de tus padres hasta que te tengas que esconder de tus hijos apuntate claro ves yo por ejemplo yo claro no tengo ese problema porque los míos son más mayores es lo que decía hoy a mí hoy he intentado jugar con ellos y no me han dejado estaban jugando a los legos y además ha sido muy gracioso pero estaban jugando a los superhéroes no sé qué y yo he llegado por detrás he cogido un lego y he empezado a hacer voces también la contraseña no sé qué y el mediano y el pequeño han seguido y el mayor se ha dado la vuelta y ha dicho mamá ya tienes que venir a molestarnos y digo vale pero no me lo tienes que decir así y dice bueno perdona pero es que estamos jugando claro al mayor le da vergüenza que le oiga poner voces también es normal vale pero claro yo me quería meter a jugar con ellos un ratillo y no me han dejado entonces ahí yo tengo mucho tiempo con mi pareja y tiempo para nosotros sí que tenemos porque cuando se acuesta nos quedamos viendo una peli pero tiempo de cuidar la pareja eso me cuesta un montón es más a veces que cuando hacemos las reuniones familiares cuando los niños no se quieren apuntar porque como sabes que no es obligatorio pues las hacemos él y yo y digo bueno pues ya está pues hablamos tú y yo tenemos ese ratito de mirarnos a la cara porque si no es que es continuamente yo no sé si a ti te pasa pero estamos en la cocina hablando mientras pásame el plato el cubierto tenemos a lo mejor la tele puesta y estamos viendo las noticias y eso claro no es cuidar la pareja no a ver te cuidas porque es un ratito de hecho nosotros hemos llegado incluso a si tú cocinas yo estoy mientras trabajando cuando tú termines de trabajar vienes y yo me encargo la lavadora o sea ni siquiera nos cruzábamos y ahora con la cuarentena pusimos en las rutinas de una a dos preparar la comida juntos para tener también otro ratito de claro pero es lo que a mí es lo que más me cuesta o sea cuidar la pareja reconozco que me cuesta porque es que además esa es otra cosa que no nos han enseñado pero hay que dedicarle tiempo esto es como una planta si no la riegas claro es que es como todo y ya tengo porque esta chica concretamente no me hablaba de sexo me hablaba de cuidar de tu relación y yo considero que la parte sexual tiene importancia no es lo más importante pero también hay que cuidarlo y creo que si tú cuidas a tu pareja no si cuidas a tu pareja si cuidas de tu relación de pareja pues como que todo fluye más y mejor ¿no? que a veces esos pequeños detalles pues también hacen que tengas más ganas de mirarte a los ojos y mirarte a los ojos bueno como que todo todo fluye de otra forma ¿no? entonces bueno creo que que puede ser una tarea así que podamos ir pensando ¿no? ayer me decía otra mami que le había propuesto a su marido que es muy sociable y pues la parte de estar con sus amigos de ir a tomarse una caña y demás le estaba echando de menos y de tal que le he propuesto pues que nos tomemos nosotros el viernes nos tomamos como una cita a nosotros ¿no? y así el grupillo y demás decían oye pues que buena idea pues lo vamos a plantear con nuestros maridos pues claro no podemos salir de casa pero vamos a tener una cita pero parece no puedes hacer una cita además de dos pero luego además si estás en otro momento en que te apetece estar con amigos puedes hacerte un zoom con amigos y te organizas allí tu cervecita tus aceitunas o lo que sea te arreglas un poquito parece que no pero esto va para largo y jolín tener encuentros también y poder hablar con otros adultos que no sea tu madre o tu suegra o tu hermana pues también ayuda ¿no? y hablar de otros temas y ver cómo están y oye te organizas allí un zoom y te haces una fiesta en casa y estás con tu pareja y estáis hablando de temas de adultos que luego a lo mejor luego acabamos hablando de niños que es lo que nos suele pasar a todos a todos pero bueno ese ratito que te llevas y lo que está claro es que dos ¿no? se me ha pasado volando te hablas un montón a mí también no tía pero es que es que esto ya es no me ha sabido nada ¿ves lo que te digo? ¿ya qué hacemos? ahora me dejas así a medias esto no esto no se puede dejar así esto en una relación de pareja no funciona no es lo más recomendable no es lo más recomendable aunque a veces pasa no os quedéis a medias quedas con lo que os he dicho te esconderás de tus padres hasta que te tengas que esconder de tus hijos cuando son pequeños le pasa a todo el mundo ha sido un café nocturno Chuli y Diana me ha gustado hablar contigo de pareja yo creo que bueno pues hemos dado varias cosas ¿no? para conectar con nuestras parejas yo espero que sí que sí que al final si queremos podemos también poner un poquito de mirada positiva y enfocarnos en cosas que nos unan más que nos desunan y bueno que donde hay donde hubo ¿qué? donde hubo fuego donde hubo fuego hay cenizas y no hay que usar la escoba hay las escobas y si no las barres pues bueno hay que intentarlo hay que intentarlo yo creo que antes de tirarla aunque solo sea tu última cuarentena en pareja que no sé cuántas vas a vivir en pareja aprovecha que esto no pasa todos los días esto no pasa todos los días Diana como siempre mil millones de gracias eres maravillosa el siguiente café si quieres lo hacemos en tu canal ah que lo vas a decir en tu casa o en tu casa no pero el siguiente lo hacemos lo hacemos en tu casa venga lo hacemos en mi canal nos invitas tú mil millones de gracias a todos los que nos han sido escribiendo no nos ha dado tiempo a leer pero prometo seguir respondiendo no nos ha dado tiempo no nos ha dado tiempo no nos ha dado tiempo a leer no nos ha dado tiempo no nos ha dado tiempo